Despertados Tardes Al lujero del mar Se lo llevaron todos Menos la enfermedad No ven las pirámides en la luna No ven los cuerpos en el mar No ven que nada nos alcanza Para salvar a la verdad Senda de la luz De la luz fantasmal Senda de la luz Del más allá Han despertado tarde No ven los cuerpos en el mar Se lo llevaron todos Menos la enfermedad No ven los cuerpos en el mar No 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no